Tuya es la voz del diablo. ¡Alejaos de ellos! Ten cuidado, creo que lo veréis exactamente en serio. ¿Rodrigo ha conseguido herirte? Apenas. La armadura amortiguó el ataque. ¡Prepárate para luchar! ¿Qué vas a hacer? ¡Salvarte por lo que estoy diciendo! No está mal para un viejo. ¡Cierto! ¡Aunque no está tan viejo! ¡Vaya hombre! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete!